Música El precioso ver junto a tu morral Ay, dame un besito, no hay nada más Esta noche es larga, pases junto a ti Ya no seas ingrato, ya dime que sí Como tu morral quiero que me lleves a todas partes Te trato de ser, dame la razón De mi corazón yo te pediré que nunca te apartes Bailando las flores por esta ocasión Música 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 Música